Lo analizaban bien, aquellos que tuvieron entrevistas con los compañeros en el terreno de juego. Lo decía Pablo de Ngochea, un primer tiempo donde le costó. Alianza arranca mejor, después empareja con el Universitario de Deportes. Pero me parece que el punto neurálgico, aquello que choquea a la U, es el gol de Pacheco. Un gol, diríamos que de otro partido, porque oportunidades de gol tuvieron ambos conjuntos. En la primera etapa y en lo que nos ocurría en la segunda. El tema es que el gol termina, repito, por choquear a Universitario de Deportes. Y en ese choquearlo lo desestabiliza emocionalmente. Empiezan a aparecer los fantasmas de la eliminación, de todo lo que pasó y que mencionaba bien Guastavino. Y en eso fue creciendo Alianza. Después, yo creo que termina el señoreado porque la localía, la gente lo disfruta, lo transmite. Y termina por haciendo un triunfo, digamos que tranquilos con la consecución del segundo gol de aquí. Ahora, ha sido un partido en donde empezó mejor Alianza, ganando los costados. Para mí, esta es una jugada clave también, que es un penal a favor de la U. A pesar que hubo también otra, de Hover con Estrada también en el primer tiempo. Yo decía, Alianza en su planteamiento inicial con el 1-4-3-3, le costaba tener la posesión de la pelota. Pero sí tenía salida por los lados. Y uno de los jugadores más claros del partido ha sido Pacheco. Porque Pacheco, por ejemplo, por derecha con el perfil cambiado, buscando los balones cruzados a Hover, le costaba a Estrada perfilarse para cerrar esas pelotas cruzadas. Era lo mejor de Alianza en ataque. Y en el caso de la U, la U ganaba bien los rebotes, iban al segundo balón con un planteamiento que era el 4-4 en el fondo, en el equipo merengue, 3 en el medio, un enganche que era Manicero, dos delanteros centrales. Pero en ese tema, a mí me parece que Manicero había hecho un buen partido. Acá vemos, por ejemplo, cómo le vuelven a ganar la espalda a Estrada, siempre recortando Pacheco los centros al segundo palo a Hover. Por eso decíamos, lo mejor del partido en materia de ideas, en materia de lo que era tratar de elaborar ofensivamente, Pacheco. Y este es el golazo. Es el golazo, amén de su mar, que es el palo del arquero, que trata de dar un paso Cáceda para adelantarse. De que Aguiar sale de la barrera y ese espacio es el que pasa la pelota. Es un golazo, es un golazo hasta ese momento de otro partido. Pero después Alianza capitaliza porque la U entra en desesperación. La toma es muy bella, porque tú ves que Cáceda hace el paso hacia la izquierda y la pelota va al lado opuesto, ya no puede volver. Y después está el golazo de Aguiar, en donde Figuera le pierde la marca de un lateral de cocido, donde Balvin se había metido mucho a la zona de los centrales y donde a Vargas le costó hacer la cobertura, compañero. Ya Vargas ya no podía, ¿no? Mira la distancia de Vargas, muy lejos. Lejos de dar el paso adelante Vargas, para tomar la aposta de la marca que dejaba Figuera. Estaba más cerca de Galiquio, mira qué central metido. Ahora, aprovecha al máximo. Esta es una muy buena tajada de Butrón. Con este disparo de izquierda de Tejada. Pero, Eduardo... Porque, repito, tuvo oportunidades la U. Hubo paridad en el partido hasta el gol de Pacheco en el tiro libre. Eso es el elemento que termina por inclinar la balanza en Alianza Lima, en darle seguridad en algunos aspectos. Y después, ya los cambios son para ratificar conceptos y ratificar el resultado. Ahora, nosotros teníamos una lectura de Pablo Vingochea distinta. Porque Vingochea, al sacar a Fuentes y poner a Cotrina, gana en agresividad en el medio. Y el otro mérito fue aguantar a Guiar. Porque acá, desde afuera, uno decía, debería haber sacado a Guiar. Mira, lo aguantó 80 minutos y le dio el segundo gol a Alianza. Ahí están los números, 54% para Alianza Lima, 46% para Universitario en el tema de porcentaje. 20-37 en tiempo efectivo de Alianza Lima, 17-59 para Universitario. 9 remates para cada lado, 18 faltas de Alianza, 15 de Universitario. 5 amarillas en la U, una roja que fue para Figuera. Un fuera de juego, 2-0 ganó Alianza Lima en su estreno. En el campeonato, en el torneo de verano Copa Movistar, ganó el equipo de Pablo Vingochea con goles de Germán Pacheco y Luis Aguiar.